Bueno, y el ministro de Medio Ambiente, en otro sentido, advirtió que no va a negociar con la empresa Lajun Corporation aspectos que tienen que ver con la salud de la población. Luzan Castaño, en su reporte, perdón, nos dice que uno de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados denunció que la empresa está protegida por los llamados pejes gordos y que por ello actúan a sus anchas. Francisco Domínguez Brito dejó claramente establecido que no habrá acuerdo con la compañía administradora del vertedero de Buqueza por poner en riesgo la salud de la ciudadanía con las medidas adoptadas. No, ni remotamente vamos a negociar la salud de la gente, ni remotamente. Hasta ahora no hay negociaciones, no hay nada, nosotros estamos buscando soluciones y sobre ese trabajo es nuestro esfuerzo. Indicó además que pronto dará a conocer los mecanismos a utilizar para someter a la legalidad a la citada compañía en sus operaciones. En torno a la supuesta venta de los terrenos donde opera Duqueza, también se pronunció el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Ellos se oponen y han recurrido con abogados a tribunales para no pagar la multa, pero tarde o temprano van a tener que pagar la multa porque ellos han violado la ley y nosotros no somos juez, pero le vamos a pedir al juez que ratifique la multa administrativa que se les puso. Debían estar presos, atados de pie y mano, porque no es posible que hayan hablado mentira al pueblo dominicano diciendo que pasaron los contratos por ambas cámaras y no fue verdad. ¿Qué está esperando el Ministerio Público? A los legisladores les preocupa lo que actualmente ocurre con la empresa La Jun Corporation y las decisiones arbitrarias en perjuicio de los ayuntamientos y por ende de la población en sentido general. Aparentemente está claro, esto es un asunto de protección de pejes grandes, como se le dice en el medio político. Hay un peje grande que está protegiéndolo y es donde debe llegar el procurador y el ministro de Medio Ambiente. Esa es la gran realidad de esto. Entonces nosotros entendemos que esto es una forma de hacer las exigencias. La ministra de Salud arremetió contra las acuerdencias de la Jun de prohibir el vertido de basura a tres alcaldías del Gran Santo Domingo y la reducción del horario para la recepción de desechos sólidos. La Jun no puede poner horario restringido al depósito de los desechos que se generan en la población porque de hacerlo se acumula la basura en las calles, en los patios, en las casas y esto es un atentado a la salud de los pobladores de esas demarcaciones. Actualmente las autoridades están realizando los contactos para la creación de una organización no gubernamental que se encargará de la administración del vertedero. Susan Castaño, NCDN NCDN